El DACMA defendió la labor de poda de ramas y raíces que está adelantando para evitar que los árboles provoquen daños en las redes eléctricas de Cali, aunque reconoció que las fuertes lluvias afectan este propósito. En el DACMA aseguraron que a la entidad le compete realizar el mantenimiento a los árboles que en Cali están fuera del alcance de las redes eléctricas. El DACMA no puede intervenir árboles que estén en conflicto con redes, es por ello que nosotros siempre hemos trabajado en conjunto con en Cali, siempre que se va a intervenir un árbol nosotros hacemos el traslado a la empresa en Cali para que ellos nos hagan el acompañamiento. Primero debe intervenir en Cali para que puedan entrar a intervenir los operarios del DACMA. Afirmó la vocera líder del grupo de arborización que la autoridad ambiental está cumpliendo con la labor para evitar que los árboles lleguen hasta las cuerdas del fluido eléctrico y evitar que los desprendimientos de ramas y de raíces ocasionen los cortes del servicio de energía. Sin embargo, las fuertes lluvias de los últimos días han agudizado el problema con los árboles que ya están tocando las cuerdas. La verdad es que se presenta en todo Cali. Lo que nosotros estamos haciendo como DACMA y lo que hemos venido haciendo todo este tiempo es hacer mantenimiento a los árboles que vemos que todavía no han llegado al punto de red y que podemos hacerle nosotros mismos el mantenimiento sin necesidad de entrar en Cali. Entonces, lo hemos venido haciendo, tenemos una programación haciéndole por todas las comunas con nuestras cuadrillas. A partir del 18 de abril, la ejecución de las labores de mantenimiento a los árboles y a las zonas verdes en Cali ya no será competencia del DACMA, entidad que sí supervisará que los cuatro operadores de aseo promoambiental Cali, promoambiental Valle, Emas y Ciudad Limpia cumplan con esta labor.